Buenas y bienvenidos a un capítulo más de DISEG. En el día de hoy vamos a tratar un resumen sobre cómo debe de ser la gestión de recursos materiales correspondiente al apartado 16 del temario. ¿Pero qué es la gestión de recursos materiales? ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas que podemos adoptar? ¿Cómo se valida? ¿Cómo se realiza un plan de mantenimiento? ¿Qué riesgos podemos sufrir mientras realizamos esta gestión? Si quieres saber las respuestas a estas y otras cuestiones, échale un vistazo al vídeo. Soy Gustavo Pradas y voy a ser vuestro tutor virtual. ¡Comencemos! Como siempre, vamos a comenzar intentando aclarar el concepto de los recursos materiales. Se conoce como recursos materiales de una empresa a aquellos bienes tangibles que utiliza para poder ofrecer sus servicios, tales como las instalaciones, los edificios, la maquinaria, los equipos, entre otros muchos recursos. Para que una empresa pueda lograr y cumplir sus objetivos, es imprescindible que cuente con una serie de recursos que, bien combinados, puedan contribuir a su correcto funcionamiento. Estos recursos son los materiales, que es el caso que estamos abordando hoy, los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos técnicos. Para poder realizar una gestión óptima, debemos de adoptar una serie de medidas. De esta forma, no solo generaremos una mayor confianza con nuestros clientes, sino que realizaremos una valoración, distribución y un uso correcto de nuestro material. Para comenzar, debemos hacer una selección de equipos. Para ello, debemos establecer unas especificaciones técnicas y comerciales en los equipos que vayamos a comprar, acorde a la calidad. La selección de los equipos concretos se basará en la información disponible de las especificaciones que necesitemos. También habrá que realizar una selección de proveedores. A la hora de preparar nuestro proyecto, debemos establecer una relación de proveedores del producto a consumir y a los que debemos solicitar un presupuesto. También realizaremos una petición de ofertas, ya que una vez seleccionados los posibles proveedores, es necesario que nos envíen el mejor producto y todo ello sea documentado, que nos lo manden por escrito. Por último, realizaremos una contratación. Una vez ya tomada la decisión, se procede a realizar la orden de compra y todo esto quedará reflejado en un documento que es el contrato de compra-venta. La validación del material. Para poder validarlos correctamente, debemos de estar pendientes no sólo del material seleccionado y las ofertas que nos han realizado, sino también de tratar de asegurar que todos los productos, equipos y materiales recibidos cumplan con las especificaciones solicitadas. Para ello, realizaremos dos acciones. La primera será una inspección del montaje. En el caso de que la compra de los equipos conlleve una instalación por parte del proveedor, deberemos comprobar que ésta se instala de forma correcta. También realizaremos una recepción y puesta en marcha. Una vez terminada la instalación, es necesario que este producto funcione con normalidad. Plan de mantenimiento. El primer paso es realizar un fichero con todos los productos comprados, sus características, las empresas suministradoras, el tiempo de revisión, si ésta se realiza por parte de nuestro personal o por el personal suministrador, etc. El segundo paso es la implantación de controles. Y podemos encontrar varios tipos de controles. Los controles automatizados, que están integrados en los propios sistemas. Los controles manuales, que son aquellos que se realiza por el personal cualificado y proporcionan información del estado del producto. O los controles mixtos, que se realizan periódicamente de las dos maneras anteriores, ya sean a la vez o de forma intermitente. Como todo, también disponemos de una serie de riesgos que se pueden ocasionar a la hora de que realicemos las compras del producto. Y vamos a enumerar algunos o los más comunes. Uno de los mayores riesgos que nos vamos a encontrar en la gestión del material son las devoluciones. El material puede ser defectuoso, que no cumple con las expectativas solicitadas o que un montaje hace inoperante el material. Otro de los inconvenientes puede ocurrir en la tramitación de las facturas, ya sea porque éstas llegan duplicadas, son incorrectas o cuando nosotros intentamos comprar no recibimos la aprobación por parte de los gerentes. También nos podemos encontrar que se realice todo de forma correcta, pero que a la hora de devolver la mercancía no nos abonen lo pagado o lo dejen como gastos pendientes. Y nos cuesta recuperar ese dinero. De este pequeño resumen, podemos aclarar que se conoce como recursos materiales de una empresa aquellos bienes tangibles que se usan para ofrecer sus servicios, tales como son las instalaciones, la maquinaria, los equipos, entre otros. Que debemos de realizar varias medidas o tenerlas en cuenta cuando vayamos a comprar un equipo, como es la selección del equipo, la selección del proveedor que nos va a suministrar, pedir ofertas, no quedarnos solo con el primer precio que nos den, y realizar una contratación que quede todo por escrito. Para poder validar correctamente los equipos, debemos realizar una inspección durante el montaje, una recepción y una puesta en marcha, y procurar estar delante o que haya alguien de nuestra confianza. Para realizar un plan de mantenimiento, el primer paso es realizar un fichero con todos los productos comprados, y el segundo es la implantación de los controles. Aún así, siempre dispondremos de una serie de riesgos en la gestión de estos recursos, y uno de los mayores son las devoluciones, la tramitación de las facturas, o que a la hora de devolver las mercancías, no nos abonen lo pagado. Bueno, pues hasta aquí este pequeño resumen, espero que os guste y que os haya, o que os vaya a ayudar en el desarrollo del examen, y nos vemos en la próxima exposición. Un saludo.